Con ese gusto a desvelo se va arrastrando la noche y aunque parezca un reproche es solo unirte a buscar Recuerdo que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar Recuerdos que los reflejos dibujan sobre el espejo de mi memoria de amar Puedes llamarla nostalgia, locuras del que ha perdido Caprichos del sinsentido o llama la soledad Pero no pidas olvido si al fin por eso he venido en mi memoria de amar Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querré No sé qué pasa contigo si estás buscando otro nido para pagar tanta sed Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames por si decides volver Por las cendijas del tiempo tus ojos vienen conmigo Son mi candil y mi abrigo y no los quiero apagar Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar Porque este amor florecido no se resigna al olvido en mi memoria de amar Con la esperanza de verte voy desandando el camino Y en la paciencia del vino siempre te vuelvo a encontrar Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar Que nadie venga y despierte tus sueños que están presentes en mi memoria de amar Yo siento que te he querido, te estoy queriendo y querré No sé, no sé qué pasa contigo si estás buscando otro nido para pagar tanta sed Pero aquí tienes amores, todo el amor que reclames por si decides volver Gracias por ver el video